Sed todas y todos bienvenidos al Stady Johan, os dejamos nuestra particular previa del Clásico y también podéis acudir a nuestra web donde encontraréis textos especiales relacionados con este gran evento. Buenas tardes a todos y bienvenidos al Stady. No estará el sábado en Montjuic debido a los comentarios que hizo Miquel Camps. Totalmente desafortunado, racista. Es que, bueno, creo que Miquel Camps pedía una colleja para Vinicius, ¿no? Aparte de la que dijo, quizás Miquel me piensa bien quién debía recibir la colleja, pero bueno. Dicho esto, Clásico, vuelve el tema. El Madrid viene a la montaña mágica, más allá del juego, porque ya no lo vamos a sacar de aquí. Entraríamos ya en otro podcast. Quiero saber vuestros onces, ¿vale? ¿Con quién salís? Porque ya habéis sacado un poco de temas de, bueno, podría ser esto. En el chat hablaban, que yo también estoy de acuerdo. La idea es tercer central. Bueno, creo que también lo decías tú, Domingo. Y meter a Jogado en la izquierda y, bueno, a ver cómo lo gestionamos. Así que, decime vuestros onces. Yo voy a buscar a quién recuperamos para el Clásico. Y vamos allá. Domingo, tú mismo. A ver, es que yo no lo tengo claro. Es que tengo muchas dudas, sobre todo en la zona de atrás. No sé si... Es que la fórmula de tener el agujo de lateral para parar a Vinicius ha funcionado mucho. Lo que pasa es que ahora Vinicius ya no juega tan abierto. Bueno, es que depende. Si tienen a José Luis en punta, si no, es que el planteamiento del Madrid realmente... No sé. Supongo que va a jugar Bellingham de falso 9. Entonces... Bueno, no sé. Que digan ellos primero porque es que yo no lo tengo claro. Tendría que ver cómo van los entrenamientos de la semana. Tiro la piedra, tiro la piedra. Vale, pues... Vale, me la juego, me la juego. Vale, pues yo... Vale. No, no, y el sábado cuando nos veamos te voy a decir... Te has equivocado, no has dado ni una. Aquí venimos solo para las facturas. Hombre, a ver. Vale. Tú miras. Trestegen Ampurtaría, defensa de cuatro formada por... Yo cancelo. Araujo, Cristensen y Valde. Uriel Romeu. Gundo Gann. Gaby. Bueno, chicos. Gaby. Y arriba. Lewandowski. Joao. Y bueno, va. Y Gaby. No. No. De Jong al medio y Gaby arriba. He puesto dos. Va a jugar con cuatro. El Barça va a jugar con cuatro. El centro de campistas. Vale, un momento. Es que bueno, no sé cómo está De Jong. Has dicho Uriel Gundo. De Jong. Gaby. De Jong. Vale. Joao. Joao Lewandowski. Vale. Es que sí. Vale. Me he bugueado. Digo, ¿qué ha pasado aquí? No, que he repetido Gaby las veces. A mí que por eso es que me estaba apuntando. Y atrás has dicho Joao Araujo. Joao Araujo, Cristensen y Valde. Vale. O sea, ofensivo. Vale. Vale. Apuntado queda. Jordi. Quiero hacer un apunte muy rápido en la línea de lo que habéis comentado. Y perdón que no sea deportivo. Pero me parece bastante lamentable el tema del señor de la Junta que haya puesto el tweet. Y más que nada, más que nada, dices, si tú piensas esto en tu cometer a casa, puedes pensar lo que le hagan. Pero, hostia, a lo mejor a la gente no deberían dejar. Cuando estás en un cierto nivel quizás deberías borrarte la cuenta de Twitter directamente. Yo a veces pienso que sería bueno que mucha gente se borrase la cuenta de Twitter cuando llegue a cierto punto. Whatever. El 11. Honestamente, os digo con tal experiencia. No he seguido el Real Madrid este año. A mí no me gusta nada por partidos del Real Madrid. Tengo muchos amigos que son de Valdez y les encanta ver Madrid a ver si pierden. No veo ni un mío del Real Madrid. No me gusta nada. Hay un tal Bellingham que lleva una proyección de 40 goles en una temporada. O 400 goles, a lo mejor. Porque aparentemente lo está haciendo muy bien. Espero que no sea su día alcanzado. Conociendo a Xavi, que ha demostrado tener atrevimiento en sacar quizás a chavales de la cantera, pero en planteamientos no me parece el técnico más atrevido del mundo. Creo que en líneas generales tiende a nadar y guardar la ropa más bien. Supongo que estarán el 11 que creo que era Xavi, que insisto, como dice Domingo, creo que todo dependerá del entrenamiento de la semana, del estado físico de los jugadores. Pero el 11 que saldrá probablemente, creo yo, es Ter Stegen, por supuesto, en puerta. Araujo, Íñigo y Kristensen. Valde. Uriol, me sorprendría mucho que no jugase. Gundo, lo mismo. De Jong no sé en qué estado está. ¿Cuál es la otra parte? No sé si está listo o no. Me pasa lo mismo con Lewandowski. En principio Lewandowski tiene que llegar, pero no estoy seguro. Si están esos dos, me estaría mucho que no jugaran. Vale. Me estaría mucho que no jugaran. Así que, si están ambos, serían los cuatro que he comentado detrás. Gundo, Uri de Jong. Correcto, los cuatro centrocampisos inicialmente. Y Joao Félix y Lewandowski. Si no estuviese de Jong, no me extrañaría que fuese Joao Cancelo quien jugase en el medio. Que es una cosa que yo, a mí me ha sorprendido que no lo hiciera hoy. Porque cuando entró Valde, yo he pensado, quítame Uriol, vamos a calmar este partido, vamos a juntarnos un poco, quizás sacamos algo con las conducciones de Joao. Y yo qué sé, lo pruebas. Y lo pruebas hoy porque realmente el Shakhtar ha chutado una vez entre los tres pavos y ese gol. Realmente no te iban a marcar. Entonces, pruébalo. Pruébalo y quizás te sale algo chulo. Pero bueno, Joao por Frenkie si no está y Lewand por Farran. No, sí. O sea, no, si no estuviese ni Lewandowski ni De Jong, no me extrañaría que entrase Fermín. Vale. Yo ya digo, espero que el Barça juegue con cuatro centrocampistas. Me sorprendería bastante que el Barça no jugase con cuatro centrocampistas. No es el planteamiento más prohibido, pero creo que es lo que hará el Shakhtar. Luis. Fermín y diez más para mí, sin duda. Y una cosa, no nos estamos planteando poner a la miña mal de titular, veo. Que no existe. Yo estoy de acuerdo. Creo que no va a ser titular la miña mal, pero me sorprende que no entre en las quinielas. Yo te diría, apostaría por Ter Stegen y tres centrales y carrileros. Poner a... Aprovechar Íñigo, que me está gustando, Íñigo. Sí. Nos ha comentado, sobre todo el otro día, me encantó, ante el Atlético, me encantó. Poner a Íñigo Christensen, Araujo. Araujo cubriendo las espaldas de Cancelo por el factor Vinicius. Valde en la izquierda. Y yo creo que Oriol Rumeu no va a jugar. Es que, ya os digo, me da miedo imaginarme a Oriol Rumeu el sábado. En la medular, además. Es que me da muchísimo miedo. Bueno, apostaría por Gundogan, Gabi, Fermín. Esto sin contar que... Contando que de Jong y Levan dos que no llegan, ¿eh? Sí, sí. Con lo que tenemos. Con lo que tenemos hoy. Gundogan, Fermín, Gabi. Y arriba Joao Félix y Farrán. Y la miña mal, en el minuto 60 para adentro, vaya bien o vaya mal. Para también coger experiencia y primera vez en un super escenario. A ver qué tal. No, no, me gustan. O sea, propuestas diferentes todos. Dígas, Domingo. Yo también había pensado en la opción de... Bueno, cuando he comentado lo del aujo de lateral, la de los tres centrales y carrilero, a mí me parece que tiene mucho sentido. Pero, volviendo del campo, estaba escuchando la radio. ¡Eh, eh, eh! También te ha pasado, tío. Vamos, vamos. Más ahora en tu... Estaba escuchando la radio. Y una entrevista postpartido de Ñigo Martínez ha dicho que a partir del minuto 60 ya no podía con las piernas. Ha dicho literalmente eso que yo he dicho en plan, ¿vale? Otra cosa de... Si lo piensas, quédatelo en tu casa, pero no lo digas ahí en los medios. Porque no puedes poner un central de titular en un partido serio y que te aguante 60 minutos. Por eso también me lo he pensado a la hora de hacer la alineación y creo que se va a caer. Bueno, no, a ver, es que hay muchas cosas. Digo yo la mía, evidentemente Ter Stegen. O sea, la mía realmente es más con lo que tenemos y lo que me gustaría ver y no con lo que creo que va a pasar. Es más una... Pues si el equipo va por aquí, pero creo que al agujo en el lateral, Andreas y Ñigo, porque creo que si no te aguanta pues ya harás algo, pero tal. Tengo muchas dudas a quién quiero en la izquierda. Me da igual si es Valde o Cancelo. Creo que ambos pueden hacer lo que tengo que hacer. O sea, en ese sentido me parecen bien los dos. Por dentro creo que sí que tiene que ser Gaby Gundo y Fermín un poco más adelantado. No sé cómo lo tiene que gestionar Xavi, pero creo que Gaby ayudando a Gundo. Gundo cuando saca el balón está muy, muy cómodo. Muy, 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 muy cómodo. Cuando lo alejas de allí, yo de interior, interior, más posicional, le veo... No diría sufrir, pero le veo disfrutar poco. Y es un jugador muy disfrutón. Y tú lo... O sea, Gundo Ganga, una cosa que escribió Domingo en su momento. Gundo Ganga es un jugador que cuando juega bien es vistoso y gustoso de ver. Y yo no le veo disfrutar del todo. Entonces, si creo que Gaby puede ayudar en esa salida y hacer como no un falso doble... Sí, un falso doble pibote. Creo que podría ser interesante. Dicho esto. Sigo. Yo sí que veo a Lamín. Yo sí que veo a Joao. Y sí que veo a Ferran. Lamín simplemente es por el hecho de que te genera uno contra uno. Y no hay más. Y quizás no salga. Y quizás no le salgan bien las cosas. Pero todo el mundo ya le tiene un poco de... Ostras, a Fermín, a Lamín, hay que estarle un poco encima. Entonces, yo con eso voy, ya te digo, voy con todo. Porque, y aquí es donde la segunda parte de todo lo que estoy diciendo, es que... Leandro, es que esto artículo va a ser de Adrián Alvarez. Está actualizado hace media hora. Lewan se encuentra mejor, pero tiene claro que no quiere forzar. Porque al final es un clásico de la jornada, ya me corregiréis, creo que es 13. Y si no, pues ya me decís cuál jornada es, que ahora no estoy seguro. Pero no quiere forzar porque si recaes de esto, con lo que queda de temporada, pues vete a reírte tú. Pedri sí que está mejor, pero lo de siempre. No vas a arriesgar por un clásico cuando tienes dos semanas, o sea, tranquilamente tienes unos días de parón para poder llegar bien ya al tramo de diciembre-enero. Frenkie, lo mismo, es que os lo estoy leyendo y todas las... Cada apartado es peor, mira, lo voy a poner porque así lo leemos juntos. Pero con De Jong lo mismo, tampoco se quiere arriesgar. También una lesión delicada de su tobillo. Y después la opción Rafinha, que yo creo que esta es la más viable de... Bueno, si llega, es un futbolista que puede llegar, que puede, pues yo qué sé, que puede jugar los 30 minutos que no juegue quizás la min. Puedes tener una alternativa allí en ataque. Sea como sea, yo creo que no deberíamos contar con ninguno de los cuatro. O sea, deberíamos conceptualmente, ¿eh? Porque no van a estar. Y creo que es imprudente, o sea, siendo la jornada que es, el Barça está solo a un punto del Madrid en la Liga, si no me equivoco. Dos del Girona. Bueno, oye, como veis llegó fatal la... Vamos a verlo, la Liga. A ver, llegó fatal la tabla de la Liga. Clasificaciones, vamos a ponerlo. Esto es súper dinámico para los de Evox, como siempre. Bueno, a un punto de los dos líderes. Entonces, jornada 10. Mira, me he avanzado. Si pierdes este Clásico, no nos engañemos, no va a pasar nada. La Liga es larguísima. Sería mucho. Diga si quieres, Uri. No, no, que es lo que pasó el año pasado. O sea, el Clásico lo pierdes. Además lo pierdes mal. 3-1 con la sensación de que fuiste 3-0. Que ibas a llevar mal. Y sin embargo acabas ganando la Liga. Le metes 3-0 al Real Madrid en martes 1. En la Supercopa, tal. Es que estoy totalmente de acuerdo con él. No forzaría nada. Y tampoco, sinceramente, para este partido. Lo que pasa es que, ya digo, si les llegan los jugadores, dependerá de las sensaciones, dependerá de lo que diga Xavi. Y creo, insisto, que Xavi tiene que ser más conservador de lo que queremos. Perdón. Sigue, sigue. No, no, no. No tenía más que añadir. El empate del Madrid en el Pizjuán supone un alivio. Porque yo creo que tenemos mejor plantilla que el Madrid este año. Porque el Madrid, sin un 9 puro serio como es Mbappé, que no es un 9 puro, pero sin un goleador para suplir a Benzema. Porque José Lu está cumpliendo, pero es de segunda base. No creo, o a lo mejor es más lo que espero, que lo de Bellingham se prolongue mucho en el tiempo. Y yo creo que al Madrid no le da. No le da para competir al Barça a 38 partidos. Pero, estábamos tres puntos por abajo. Creo que el favorito para ganar el Clásico es el Madrid. Estar a seis puntos ya sería algo feo a estas alturas. Pese a que a la larga no tenemos equipo. O sea, no tienen equipo para competir, yo creo. Ya sería feo. Entonces, el empate del otro día en Sevilla nos viene incluso bien. Por eso, se puede permitir ser un poco más conservador, Xavi. Y sí que tenéis razón en ese sentido. Y en relación a, aparte de los 11, ¿eres optimista en relación al Clásico? Es lo que estaba justo ahora pensando. Que he visto hoy en Monju y que hablando con gente y tal, firmas el empate, no sé qué. Y yo, es un Madrid que tampoco le tengo excesivo miedo, la verdad. Así que Bellingham es buenísimo. Y que sobre todo el medio del campo y Vinicius es lo más potente. Pero no es un Madrid que me dé pavor que se acerque al Camp Nou, a Monjuic. La verdad, no firmo el empate ni de broma. Vamos, creo que tenemos que ir a ganar y que tenemos recursos para ganar. O deberíamos por lo menos tenerlos. Muchas lesiones y todo lo que quieras. Creo que este Barça se tiene que hacer fuerte en Monjuic como sea. Venga el Madrid o, no sé, hace tres semanas yo tenía ganas de que viniera el Bayern Múnich y el PSG a ver qué pasa, como experimento. Sí, que vengan, que vengan a la montaña. Que vengan a la montaña mágica. Salí del partido de Lamberes que estaba comprando el ticket para ir a Wembley. Ya vamos, casi, casi. Ah, ¿no lo tienes? ¿No lo tienes todavía? Aún no. Sorpresa. Ya no queda. Pues imagina. No, pero sí, sí que soy optimista. No sé si soy optimista racional o, es más que el corazón tira, pero soy optimista, sinceramente. Sí, no, sí que es cierto que viene un clásico, no sé cómo lo veis, un poco raro, no en lo futbolístico, porque en lo futbolístico viene un clásico de lo más normal, que es uno de los dos llega fatal, el otro llega fatal, en el sentido, en este caso son las lesiones. Antes eran, depende del clásico, eso es, pones una ruleta y es, este clásico será el de las lesiones, el de los malos resultados. Lo típico, llegaba al Madrid con siete derrotas seguidas, mentira, y entonces gana 4-0, pum. O sea, que realmente es un clásico típico en ese sentido, pero sí que es cierto que tengo la sensación que es un clásico que viene con mucha crispación detrás. Lo tema Negreira, ahora el tema de Vinicius y Florentino, que dice ya, bueno, estos clubes que están haciendo el típico, quedar bien, no, no vamos a, con el Barça, no vamos a hacer relaciones, quedar bien con su afición. ¿Cómo se ha ido calentado todo con los árbitros estas últimas jornadas? No sé, tengo la sensación que llegamos al clásico con muchas ganas de chocar todos, en el buen sentido, no quiero que se haga daño a nadie, pero está todo como muy crispado y tiene que llegar el partido y quizás después acaba siendo un 0-0 horrible, en el que no ha pasado nada, pero tengo la sensación que ya se empieza a hacer chup-chup para que sea un partido como menos, o como mínimo, un poco crispado. Esa es mi sensación. A mí lo que, bueno, perdón, no sé si... ¿Tú mismo? No, no, no. A mí lo que, lo que me carga o lo que no me gusta es que hacía bastantes años que hemos votado a los 90 en este sentido, o sea, hubo una época en que los clásicos eran un partido de altísimo nivel. Ya. ¿Vale? Y era un partido de muy pocos errores y muy buen fútbol y a lo mejor ganaba 1-5-0 o el otro ganaba ampliamente, pero el nivel era muy alto y en los últimos años quizás porque ha habido muchos más clásicos de los que debería. Eso es un debate. A mí que hay clásicos en verano es una aberración. Ya sé, mercado técnica, vender camisetas, lo que quieras, pero para mí es una aberración porque estás devaluando el producto. El clásico es una cosa única que pasa dos veces al año. Por cierto, el clásico todavía era un Barça-Madrid, ahora me llaman un clásico. El hecho de que haya en verano en Massachusetts un Barça-Madrid es como ¿qué está pasando aquí? En verano se juega contra el Luján Marinos, no contra el Real Madrid. Pero bueno, insisto, creo que todo el producto en sí se ha devaluado un poco y el tema de la tensión. Yo, ya digo, no me gusta ver partidos del Real Madrid, no sé cómo llegan ellos, sé que el Real Madrid TV ha hecho vídeos de árbitros, sé que toda la liga española está por el tema negra que también tienen, no voy a negar que tienen parte de razón visto desde fuera, pero lo que no me gusta nada es que el Barça-Madrid se ha convertido en un partido que ya no tiene tanto nivel, que puede ganar porque los dos, que nunca se sabe, es como una moneda al aire. Si es una moneda al aire porque hay muchísimo nivel y depende de un errorcillo, vale, pero si es una moneda al aire porque todos tiran 20 veces a puerta y alguno entrará, pues, qué peñazo. Ya, yo lo que creo es que tanto Barça como Madrid tienen peores plantillas de las de hace unos años y el nivel del propio Barça ha bajado y el nivel del propio Madrid ha bajado, más que del Clásico en sí. Me pasa esto que dices con el Barça-Madrid y con el Barça-Rayo Vallecano también un poco. Bueno, ponerte un ejemplo, echo de menos el nivel futbolístico y la calidad y hasta nivel táctico sobre todo, creo que es muy importante. Bueno, antes tenías a Guardiola y ahora has tenido entrenadores que no son la excelencia, digamos. Entonces, el fútbol te cambia, el partido te cambia, el producto en sí es distinto. En verdad es triste porque nos lo pasamos bien, nos lo pasamos muy bien porque además nos tocaba casi siempre... ¿Qué digo? Está silenciado. Edu, está silenciado. Yo sé, éramos tan felices, ya no te acordabas, estas cosas. Continúo. Estas cosas que te gustan hacer por X. Sí, era otra época. Obviamente, el nivel ha bajado, pero bueno, no deja de ser un Clásico porque si no, ¿a qué nos aferramos? Y ahora que llevamos tres años sin jugar unos octavos de Champions, pues este partido, pues yo ya tengo ganas del sábado. A ver, ganas de... ganas con Clásico siempre hay, ¿no? Sí, pero he notado en el discurso de Jordi como un poco de... incluso pereza, en plan... Estoy de acuerdo con lo del verano, que soy yo el primero que a las cuatro de la mañana tenía la alarma, Barça-Madrid, Barça-Madrid, camiseta del Barça y... Sí, incluso en enero habrá otro en Arabia Saudí, pero... es un Clásico y hay que... Si sabemos que el nivel ha bajado como mínimo hay que creérnoslo porque algo que nos une aquí a todos creo es que somos del Barça y al fin y al cabo es nuestro partido. Entonces, a por todas, a por todas. No, no, hay que ir a por todas porque un Clásico es eso. Por mucho que lo tengamos cada vez más presente en nuestras vidas, no deja de ser un partido que crea función. Una última cosa en lo extradeportivo, en lo del tema de los árbitros, en... Como diría Guardiola, en esa sala, ellos son los putos jefes, son los putos amos, los que más saben del mundo y no vamos a competir ni un instante porque el relato siempre va a ser suyo y... no tenemos nada que hacer. Entonces, nosotros a lo nuestro que nos perjudica que tengan ganado ese relato de esta manera, pues seguramente, pero es que tampoco podemos hacer nada. Entonces, a centrarnos en lo nuestro. No, no, sin duda, pero yo creo que es fantástico el hecho de... Y hay un parte también de orgullo que volvamos a este tema de, no, los árbitros, no, tal cosa es que, bueno, que hay ciertas dudas o cierto miedo, no sé si la palabra es miedo, pero que es como, bueno, no estábamos tan muertos, simplemente estábamos de parranda. Al final somos los campeones de liga nosotros, pero quiero decir que nos vuelven eso, a tener la sensación de, ojo, que el Barça la puede liar. Y esa, pues, también hay cierto orgullo en eso de decir que no estábamos muertos. Jordi. No, rápidamente, y perdona que monopolice esto, pero yo es que realmente no tengo ganas de clásico, por eso es de todo. Titular, eh, titular, no tengo ganas de clásico. Creo que nos llega en un mal momento y si hay que jugar contra el Madrid, quiero salir con toda la artillería, no quiero salir con la enfermería ayer. Pero bueno, si es por escoger, sí, pero... Lo que quería decir al respecto del relato de la sala de prensa y tal es que la gracia, o sea, el relato que el Barça ganó en el pasado es el de buen fútbol. Y por eso también me quejo de que los clásicos pierden nivel, porque en el fondo me quejo de que el Barça está perdiendo el mundial. La pantalla no es tan buena, sin duda, porque la gestión de los últimos años, sin comentarios, los dos últimos años han sido heroicos en ese sentido. O sea, el cambio de pantilla es brutal. Los reyes de estos con nuestro buen colega expresidente, pues, sin comentar. Entonces, lo que tenías para enfrentarte al hecho de que evidentemente lidiará, todo lo sabes, no sé qué, no sé qué, toda esa mierda, lo que tenías era que dices, pero mira lo que le dijo Guardiola al periodista del Reino Unido. Tú has visto cómo jugábamos, ya te mandaré vídeos. Lo que espero que haga el club como entidad es trabajar para que al menos la parte del jugar siempre la tengas a tu lado. Luego ganarás, perderás, tal, pero me da que en los últimos años espero que Xavi sea capaz a medio plazo de revertirlo y de volver a impresionar a la gente. Pero me preocupa que tantos años sea perdido. Ya está, ya está. La vuelve a hacer y ha acabado. No, no, ya está bien. No, no, hay que, o sea, yo creo que es una de las cosas más bonitas que tiene el barcelonismo, que es que somos muy conscientes de nuestra historia, de nuestro pasado y de lo que somos y de lo que queremos ser y entonces somos exigentes. Pero bueno, todo sea eso, o sea, que todo sea eso, que exijamos lo que es mejor para el futuro de nuestro club. Dicho esto, para cerrarlo, un pronóstico, quiero resultados. Yo os digo, yo estoy aquí apuntando facturas, o sea, cuando termine el clásico os diré, habéis hecho pues cero de doce porque doce es el resultado, o sea, que Lluís, resultado, y quiero goles, o sea, quiero los goleadores. Evidentemente, Fermín marcará, evidentemente. Me vuelve loco, me vuelvo loco en el campo, voy a decir. Tres o cuatro, más o menos. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? No, yo te digo, te digo un dos a uno, ¿vale? Gol de Fermín de jugada y gol rancio de córner con tres rebotes que lo acaba metiendo Araujo para que la celebración sea más ética, ¿vale? Valen igual, suben igual en el marcador, ¿eh? Todo cuenta aquí. Domingo. Resultado novedoso en Can Barça, 1-0, gana el Barça, gol de Gaby, mismo. Y besito al escudo otra vez. Y besito al escudo, eso me pone. Si no puedes repetir el resultado, mejor que no, ¿no? Bueno, a ver. A ver, si puedes no repetirlo, mejor. Pero bueno. No creo que pase, pero sería el menos divertido que acabase 3-2, partido bastante malo, del palo, ¿sabes? Vale. No sé si, ¿cuál fue? No sé si fue el primer año de Panhard, que es un partido de lo, y acaba ganando el vaso 3-2. Pues, pues eso, y los goleadores podrían ser, jolín, uno del agujo de balón parado me lo creo. O sea, el que ha dicho que es uno del agujo de balón parado me lo veía. Pensaba que decías de balón parado de falta. Falta. Sería muy guapo, pero no, si no lo veo. ¿Y si la veía? Sería muy guapo. No, estábamos con un amigo y cuando ha pegado el balón en la falta, es que nos ha parecido relativamente normal. Un balón centrado a una distancia de la portería para pegarle force, claro que sí, que le pegue y que haga como Oliver y Benji y meta un tío dentro de la portería con el balón. Vistas las alternativas. Puede ser. Si juega Fermín, no me extrañaría demasiado que marcas, y eso sí que lo digo pensando. Si juega, creo que pueda ocurrir. Y el tercero no. ¿Molaría que te se ve? ¿Varguiu? Sí. La gente ya implosionando. Guay, ha marcado Guayu. Guayu. Sale en 96 y la mete. Y ya está. Y la sentencia. Ah, segundo gan. Venga. Vale, ojo. No me caería. Y ahora, ahora. Y que hay disfrutón. Guay, a ver, yo os voy a decir 2 a 1. No, Luis ha dicho 2 a 1. Si no vale repetir, no vale repetir. Espera, espera, no, Estaba pensando. Fíjate que lo he dicho y pensado no, que ya lo he dicho. Pues no, 3 a 1, sé que no ha dicho nadie. 3 a 1, no me lo creo ni yo. Pues bueno, 3 a 1, dejémoslo así. Sé que ha marcado el tiburón, sé que va a marcar Bellingham, eso seguro, eso lo tengo clarísimo. Entonces, veo gol de la Minyamal, por fin, un buen gol de la Minyamal, y creo que va a marcar, tipo, yo qué sé, Carvajal en propia puerta. Estas, un rebote. Dios rama. Me gusta, me gusta una cosa de estas, random, de Kepa tampoco sabe qué ha pasado, pero la pelota está dentro. Y un pepino de Oriol Romeu, ¿qué? Ya, pero tiene que chutar. Pues lo más importante es que tiene que conducir, llegar a la frontal, y antes de llegar, que no se la quiten, armarla en la pierna, chutar, y que vaya entre los tres palos. O sea, yo confío. Hombre, en el todopoderoso clásico de Las Vegas, dio un larguero en la primera que tocó de volea. Ya, pero en Las Vegas iba como un toro. Y no sé si ahora está tan toro, pobre. Hasta aquí nuestra particular previa del clásico y recordad que os podéis suscribir al canal de YouTube e incluso ser parte de nuestra membresía y así mantener el barcelonismo desenfadado. Now somebody, anybody, everybody scream. There's squirrels in my pants. That girl's got some serious squirrels in her pants. There's squirrels in my pants.